Grandioso sábado, 7 de octubre, aquí en toda la República Argentina. Realmente, qué hermosa mañana. Estamos llegando ya a las instancias finales del Meta Sábado del día de hoy. Bueno, por una vida llena de luz, conciencia y amor, continuamos con la programación. Y qué hermoso tema musical. Emprendedoras, no paren de luchar. Estamos con ustedes desde Meta Sábado. Por eso hemos invitado a la licenciada Gaby Dobler. Ella es presidente de la Red Female, una asociación civil dedicada a capacitar, asesorar, apoyar a las emprendedoras de todo el país de un modo totalmente gratuito. Qué lindo tenerte con nosotros, Gabriela. ¿Qué invitación traes para toda la teleaudiencia del canal VerTV? y FM 90.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gabriela, mi querida! ¡Ay, bueno, niñas, muchas gracias! ¡Qué lindo sábado para vos y toda la audiencia! ¡Así es! Muy lindo el tema, realmente muy buen mensaje, lindo mensaje, ¿eh? Lo que pusieron así que espectacular. Lo celebramos desde Female. Así es, Gabri, querida. Que tengas un lindo sábado lleno de buena energía y ya se nota que estás trayendo para nuestro programa ese tipo de energía, esa buena onda que tan bien nos hace en estos momentos a todo el pueblo argentino, ¿eh? Totalmente, así es. Y bueno, desde Female te traemos tres proyectos que generamos, que hemos presentado para subsidio y que nos permite brindarte capacitaciones gratuitas, nos permite darte mentorías gratuitas y este año sumamos un programa más que se llama Potenciándote, que son sesiones de media hora. Vas a tener de cuatro a ocho sesiones de media hora de alto impacto con nuestros expertos. Una de las expertas de este Potenciándote es Lili Bearsi, que ya el jueves pasado nos brindó el primer curso, el primer taller, continúa este jueves, que es con herramientas más blandas, es para motivarte, para empoderarte y le dimos de nombre qué recursos necesito para consolidar mi emprendimiento. Las capacitaciones van todos los jueves de 18 a 20 horas vía Zoom. Para inscribirte lo tenés que hacer en info arroba red female punto com punto ar y te pedimos que nos sigas también en Instagram en arroba red female ok. Ahí estamos comunicando toda, toda la información y todo lo que te vamos brindando. Después de Liliana en las capacitaciones vengo yo con herramientas de inteligencia artificial para poder gestionar y trabajar el marketing de tu emprendimiento que es tan necesario para abrirte, para difundir, para vender, para tener resultados. Siempre con estrategias que yo llamo del marketing de crecimiento de resultados que es lo que buscamos todos los emprendedores. Muchas gracias, ahí me pusieron el embudo de crowd marketing, que es el marketing de crecimiento. Esto es desde mi rol en mi consultora en el que hacemos estrategia management y marketing. Si me permitís un minutito, entonces aprovechamos esta instancia para contarle a la teleaudiencia y a los seguidores de www.quierovertv.com Estamos dialogando con la licenciada Gabriela Dobler. Ella, además de ser presidente de la red female y quiero contarles a la gente que se trata del foro empresarial de la mujer argentina para el libre emprendimiento. Gabriela también es asesora, mentora, capacitadora y es CEO de GD Consultora. Estrategias y gestiones enfocadas en resultados para las pymes, los emprendedores y los profesionales. Bueno, Gaby, qué linda invitación para sumarnos. Ya está el cupo abierto. ¿Cómo está funcionando esto? Mira, acá te comento, nosotros en el graph, hemos colocado que quienes están interesados pueden inscribirse en info arroba red female punto com punto ar y también pueden encontrar a la licenciada Gabri Dobler. ¿En dónde, Gabri? ¿Cuáles son tus redes sociales o las redes de Female? En Female nos encontrás en Instagram arroba red female ok, en Facebook con emprendedoras female y en la web nos encontrás con triple doble B punto red female punto com punto ar. Ahí nos encontrás también tenemos nuestros grupos de WhatsApp donde hacemos nuestras comunicaciones, eso ya cuando empiezan a formar parte de nuestra comunidad. Y el foro empresarial inició en el año 2000 en un momento bastante complejo del país. Decime si no estamos viviendo un momento bastante complejo ahora, o sea, siempre vigente. Y en un momento en el que no se le daba muchas oportunidades a las mujeres emprendedoras, como siempre hubo emprendedores, siempre hubo mujeres emprendedoras, antes se les llamaba también Buscavidas, no sé si te acordás, que se les decía Buscavidas, quienes emprendían y trataban de hacer su negocio, porque todavía no saltaste a hacer una empresa. Gracias. Y bueno, inició ahí también con capacitaciones, con eventos, hicieron muchos eventos. Yo conocí a una de sus fundadoras, Marta Yardina, en el año creo que 2010, 2010, hace ya algunos años, y hace casi cinco años, solo en septiembre cumplí cinco años, soy presidente de esta red. Empecé como capacitadora, así que los que se quieren sumar para participar también son siempre bienvenidas, ¿no? Y FEMARLE busca eso, busca empoderar, busca acompañar, busca generar recursos para que las emprendedoras puedan arrancar, pero lanzarse y crecer también. No quedarse ahí, que es un problema que vemos que es muy común en las emprendedoras, que se quedan como siempre llegan a un nivel y quedan ahí, y no logran como dar ese salto, que es muy importante. Entonces, este año, todo lo que estamos haciendo es para que podés emprender, pero también para que puedas dar ese salto. Queremos potenciarte, queremos que crezcas, queremos que tengas todas las herramientas posibles para que realmente puedas lanzarse y generar más ingresos, más crecimiento, tener más visibilidad, ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante. Y quiero agregar algo más, Estela. Sí, sí. Es que no importa el momento del país en el que estemos. Yo hay algo que aprendí gestionando mi consultora, que realmente la emprendí hace 16 años, que me independicé y arranqué este camino profesional, que amo, amo lo que hago, amo a las emprendedoras, amo FEMARLE también. Y emprender no es fácil, hay que hacer todo un recorrido, pero hay algo que aprendí que me gustaría compartir con vos, que estás del otro lado. Siempre tenés que tener estrategias y recursos. En Argentina, para momentos de crisis y para momentos de crecimiento, porque va variando y va variando. Entonces, no te podés quedar con un momento de crecimiento nada más, o un momento siempre va a haber crisis, porque es todo tan momentáneo, tan circunstancial. Yo sé que es re difícil ahora pasar este momento. Es muy difícil, pero no va a ser siempre así. Entonces, es importante. Yo tengo mis recursos y salgo a vender servicios en momentos de crisis que son muy diferentes a cuando hay crecimiento. Y el aprendizaje y la actualización tiene que ser constante. O buscas ayuda o aprendés. No queda otra. En FEMARLE vas a encontrar esa red de contención para ayudarte a, bueno, que puedas avanzar y que no te sientas sola. Eso sobre todo. Que no te sientas sola porque no estás sola y te vamos a dar los recursos para ambas etapas, para crisis y para crecimiento. Qué hermoso mensaje que estás dando, Gabriela. Para muchos es un alivio, una caricia a su corazón en estos momentos. Entonces, simplemente, el que esté interesado debe contactarse a través de las redes sociales y tal vez esté también queriendo involucrarse con la red. No sé, estamos en el último trimestre del año. Estás invitando al último ciclo de capacitaciones. Pero desde acá, Venado Tuerto, la región, el sur santafecino, estamos llegando a distintas localidades de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Si alguien quisiera involucrarse un poquito más con Red Females, ¿es posible? ¿Cómo funciona esto, Gabi? Sí, es posible. El trabajo nuestro es todo ad honorem para la asociación. Digamos, por eso todo lo que hacemos es muy a pulmón, de corazón, de todas las que formamos parte y de las que van pasando. Porque hay mucha gente que pasa y después no puede seguir por algún motivo y nos vamos renovando. Entonces, es importante saber eso. Y si estás en el interior del país y podés ayudarnos también con difusión a llevar nuestras capacitaciones, nuestras mentorías, a llevarlos a eso a través de tus instituciones, también lo podemos hacer tranquilamente, hacer alianzas. Estamos particularmente, yo, presidente de Females, y sé que las chicas de la comisión también, estamos abiertas a generar estas oportunidades y abrirlas a la comunidad emprendedora que es tan necesaria. Así que nos contactan también ahí al info.redfemale.com.ar y vamos charlando. Todo es posible. Yo estoy abierta también a presentar. Es un foro, Red Females es un foro empresarial, con lo cual también armamos por ahí encuestas y presentamos los resultados. Y se pueden hacer encuestas regionales también en las que nos podés acompañar. Hay un montón de actividades que podemos realizar juntos. Javi, ¿cuáles son las claves para emprender en un mundo dinámico? Yo sé que es una pregunta a lo mejor muy amplia, pero a lo mejor algunos tips. ¿Cuáles son las claves para emprender en este mundo dinámico y en plena era digital? Mirá, lo más importante es no quedarte con yo sé hacer este producto, lo sé fabricar o sé prestar este servicio. Cuando vos emprendés tenés que empezar a tener diferentes habilidades que tienen que ver sobre todo con la gestión, con el liderazgo y con el marketing. Por más que contrate gente que pueda ayudarte a hacer esto o busques socios y tengas tu equipo, es importante que vos aprendas estas herramientas y aprendas a gestionar. Porque el gran problema no es empezar, el gran problema es sostener su emprendimiento. Y ahí es donde entra la gestión, cuando empezás a armar equipo el tema del liderazgo, el talento. Dentro de la gestión, hoy estamos hablando de algo muy importante, que es lo que te decía que voy a dar yo las siguientes clases después de Lili Bersi, que tienen que ver con la inteligencia artificial, la transformación digital. Porque después va a venir Silvio Azul solo con transformación digital, Silvio que trabaja todo lo que es industrias 4.0. Va a venir Natalia Vidal que hace todo lo que es sustentabilidad. Entonces te vamos a brindar muchas herramientas, vamos a tener también lo que es branding, lo que es venta, lo que es tienda online. Y te tenés que ir capacitando en todas estas herramientas, tenés que estar actualizado constantemente. Pero ¿sabés cuál es la habilidad más importante que tenés que tener? ¿Cuál es? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? La resiliencia. Ah, claro, claro, claro. Y sí. La resiliencia, porque si no sos resiliente, te vas a caer muy rápido, porque cuando emprendes hay muchos desafíos, no los llamo obstáculos y a mí no me gusta hablar de fracasos. Yo creo que son como esos desafíos que uno tiene que ir aprendiendo y va aprendiendo sobre la marcha y va mejorando y va mejorando. Entonces, junto con la resiliencia, tenemos que tener una actitud de mejora continua, de la mejora continua que viene del Kaizen japonés. Tiene que ver con esto, de aprender. Aprender de nuestros errores, pero también aprender de nuestros aciertos y ir generando siempre mejoras e ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Entonces, creo que lo más importante que puede tener un emprendedor es la resiliencia. Más en Argentina, Estela. Más en Argentina, que todo el tiempo nos cambia las reglas de juego y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, si no sos resiliente, la primera habilidad que tenés que trabajar es esa, porque vas a tener muchas oportunidades. Hay que saber cuándo subirse al tren. Yo no creo que las oportunidades se dan una vez en la vida. Yo creo que van pasando muchas oportunidades. Es uno el que va eligiendo en dónde subirse y en dónde no. Entonces, eso no te preocupes, porque las vas a tener. Y el tema es también el discernimiento que te lo va a dar la resiliencia, la capacitación, el acompañamiento. Un mentoreo a tiempo siempre está bueno también. Tener tu red de mentores, de guías, de capacitadores, como para vos aprender. Eso también es fundamental. Bueno, Gaby, ¿qué te parece si dejamos bien en claro el nombre de las capacitaciones gratuitas que en este momento se están ofreciendo? No sé si querés dar fechas, cuáles son los plazos. Estamos terminando la nota. Y algún mensaje final para la teleaudiencia. Muy bien. Las capacitaciones que vamos a brindar ahora, tenemos el taller con LB Arce, que te podés sumar este jueves porque siempre da herramientas nuevas el jueves que viene. Los jueves de 18 a 20 horas por Zoom. Te inscribís en info arroba redfemale.com.ar. Después te voy a dar yo herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, cómo usarlas, cómo prompear, etcétera, para armar desde tu plan de marketing hasta tu gestión, todo completo con inteligencia artificial. Y después vamos a ver también transformación digital, sustentabilidad, tienda online, seguramente finanzas. Todos los meses te vamos a ir avisando cuáles son las capacitaciones que van viniendo. Y, bueno, a los capacitadores también tenés la posibilidad de tenerlos como mentores para trabajar específicamente en tu emprendimiento. Anotate info arroba redfemale.com.ar porque sé que te vamos a ayudar y en Female vas a encontrar esa red de contención que estás necesitando. Muchísimas gracias, Gaby, querida. Qué lindo tenerte con nosotros. Estamos cerrando el programa de hoy. Hoy hemos preparado un tema muy bonito para vos, todas las mujeres lindas, empoderadas de Red Female y, por supuesto, toda la teleaudiencia. Miren qué hermosa oportunidad que tienen las temáticas que acaba de abordar. El solo hecho de decir inteligencia artificial, capacitación gratuita, con este nivel de profesionales, realmente un regalo para esta época del año y de la vida, Gaby. Sí, cuando quieras volver, sos muy bienvenida. Gracias, es un regalo. Es un regalo lo que nos estás dando. Así que es cuestión de conectarse por Zoom. No hay mayor problemática en todo esto, ¿verdad? Exactamente. Así es. Gratuito totalmente para vos. Bueno, Gaby, gracias. Buen fin de buena energía y cariños a todo el grupo. No.